Uno, grabando. Ya grabando. Corte, corte, corte. Graba el río, que río. O graba el cable. Graba el cable. O graba el cable. El lugar del suicidio. Salud, Chaco. Salud. Gino creo que es el suicidio esta. Y Cancho City. ¿Dónde está la casa de la abuelita? Estoy perdida. La casa de... Casa de... Vamos al puente. A ti a la Juan Carlos. Para matarnos. Grabando, grabando. Con la productora. ¿Y a veces cómo hacemos el río? El río... El río. ¿Río Pampa? ¿No es el río Pampa, no? Este se río nuevo. Este es el río Chimayo, o sea, el río Chico. ¿Yuchimayo? Este es el río Yuchimayo. Se nos conoció como río Chico. Entrevíselo, entrevíselo, entrevíselo. Entrevíselo. Entrevíselo, ¿cómo haces? No arranca. No arranca la chucha. Este video lo subí a YouTube, ¿no? Este video lo vamos a subir a YouTube y... El productor es Anex. Ahora firma esto. Ahí está, la mano. Arriba la mano. Así, pero así, así. Salud, güey. Salud. 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 Pati quiere suicidarse. Mía, mía, mía. Quiero la suicidación. Para no que se caiga allí. Salud. Pati, punto al suicidio. Por ella. Por ella. Por él. Por él. Por él. Por él. Ya por él. . Camino a Inicio Produtor, corte Corte, corte Pati, no te mates Pati, por favor No vale la pena Pati Pati, no